Música ¿Qué tal amigos de La Red Uno? Bienvenidos a su sector Lo Bueno y Lo Malo En esta oportunidad con gratas noticias Una de las obras que más esperaban los sucrenses Que es una nueva terminal Por fin inauguró el inicio de obras Comenzó a ejecutar la obra El primer módulo de construcción de la terminal de buses En la zona de Cazepesca Que consiste en el movimiento de tierras Corre un plazo de 79 días calendario El gobernador aseguró que el primer día hábil de enero Se licitará el segundo módulo Que comprende la construcción del edificio principal Para lo cual se cuenta con un presupuesto inscrito De más de 40 millones de bolivianos Nuestro hermano alcalde en la gestión 2016 Nos ha transferido los terrenos El consejo ha aprobado en la gestión 2017 Y de forma inmediata en la gestión 2018 Se ha hecho el estudio a diseño final Con un costo de más de 2.5 millones de bolivianos Hoy el estudio se ha concretizado Acá está la maqueta Más de 300 estacionamientos En horas pico va a trabajar la terminal La terminal tiene un costo de cerca de 148 millones 257 mil bolivianos Consta de 6 módulos Hoy iniciamos con el primer módulo Movimiento de tierras Se va a mover más de 130 mil cubos La empresa constructora Royal Cuya maquinaria fue expuesta En el acto de inauguración de obras Se encargará de realizar el movimiento de tierras En el sector de Catumoco Zona Casa y Pesca Para la futura construcción de la terminal de buses En el acto de inauguración Tanto dirigentes vecinales Como autoridades Instaron a la empresa ejecutora A cumplir con el plazo establecido en el contrato Lo cual permitirá la ejecución De los restantes 5 módulos Entonces, este año 2018 Quederá en la memoria Y en la historia de los sucenses Porque este 2018 Arrancan las obras De la mejor terminal de Bolivia Que es la terminal internacional de Sucre Proyectada con esta Realmente Profesionalidad que se ha desarrollado Por parte de la gobernación Y también Quederá en la memoria La entrega de los terrenos saneados Y el proyecto a diseño final Para la gran terminal de carga De nuestra ciudad capital El siguiente módulo Será la construcción Del edificio principal Que además Demandará una inversión De 67.2 millones de bolivianos En un plazo de 630 días calendario Le seguirá El módulo de edificación Del bloque de encomiendas Con una inversión De 35 millones de bolivianos En 630 días calendario Luego La construcción de áreas exteriores Con 16.3 millones de bolivianos En 540 días Seguidamente Se ejecutará El sistema eléctrico Con 12.3 millones de bolivianos Y finalmente En el módulo 6 Que consiste en el equipamiento Se invertirá 3.8 millones de bolivianos En un plazo De 240 días calendario Por ello Hermano alcalde Y hermanos transportistas Hoy Hoy día Con las explicaciones técnicas Que ha dado El secretario De obras públicas Como gobierno departamental Ni bien que nos ha entregado Los terrenos Gobierno municipal Hoy día Arrancamos Iniciamos El movimiento De piezas Para nuestro terminal De buses Hermanos del departamento De Chuquisaca Para lo que es El municipio De Sucre La intención De construir La terminal De buses Data de hace Más de una década Cuando la alcaldía Encargó La elaboración Del proyecto En el 2011 Se retomó la idea Sin embargo Comenzó una disputa Entre los distritos Sobre la ubicación Lo cual dilató La decisión En el 2014 La municipalidad Determinó Ubicar en el sector De la ex laguna De Rumirumi Pero en el 2016 Fue descartada Por la nueva administración Y luego Otro debate Sobre la ubicación La alcaldía Decidió emplazar En la zona De caza y pesca La población Celebra el inicio De estas obras Con satisfacción Diría yo Que es algo Que estuvo esperando La ciudadanía Por mucho tiempo Por fin Se va a dar Ojalá que Se cumplan Los plazos Que se han establecido Y contemos Con una moderna Terminada Que está esperando Nuestra ciudad Que necesita mucho Luego de casi Dos años De dilación En la regularización Y transferencia De los terrenos De la alcaldía A la gobernación Y actualización Del proyecto Comenzó la ejecución Física Con recursos De la gobernación De esta manera Amigos Les hemos presentado A su sector Lo bueno y lo malo Gratas noticias Para Sucre Porque sin lugar a dudas Es un gran crecimiento Pero siempre esperando Que las autoridades Y las empresas Adjudicadas Puedan cumplir Con los plazos Establecidos Será hasta el próximo año Con su sector Lo bueno y lo malo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!